¡Hola! ¡Buen día! Hola gente, hola amigos de Chaco y de todo el mundo, porque nos ven a través de la página. Ayer alguien me decía de Choel e Choel, me escribí ayer en la radio y me decía te veo todos los días, los veo ahí con los chicos, están todos enamorados de el caramelito de nuestra... ¡Ay, ay, ay! En Choel e Choel, hay una barra de Forever que se junta siempre a mirar los partidos por la pantalla de Chaco Televisión, son seis que se conocieron en el sur, no se conocían antes, hicieron una barra forevista y se junta a los primer partidos por la pantalla de Chaco TV, que están enamorados de Elianita. Así que quieres que después le mandamos un beso, perdón, los negros sureños, un grupo que se llama los negros sureños, un beso linchas de Forever, por eso. Un beso grande a los chicos. Mucha gente. Después de Kitilipi, el otro día en el Software Libre, ¿se acuerda que estuvimos en el evento? Bueno, estábamos laburando ahí, vienen unos ingenieros, no sé qué, y me dicen, los vemos siempre en Rayo de Kitilipi, en donde te hacen los radios. Claro, sí, en Rayo. ¿Cómo serían Rayos X? Sí. ¿En el servicio de... ¿Eh? Radiología, mi amor. Radiología, que te hace el costo, ¿eh? Sí, sí, eso. Bueno, para los amigos de Radiología de Kitilipi, un abrazo enorme que también me dijeron y ayer me olvidé. Ahí está. Que nos ven todos los días, dice. Así que, abrazo para Kitilipi y toda la gente. La verdad es que estoy haciendo mucha felicidad, Ariel, ¿viste? Porque vamos al interior y no surgió gente que vio el programa. Ni hablar. Hoy no lo dimensionamos tanto. Así que estamos muy agradecidos. Son toda su adrenalina que nos hacen muy felices. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Pero claro, nos estamos juntos. Y bueno, y además, no hay que decir, me dijeron, no digan tanto dónde queda la casa, dónde queda el canal, digamos. Ah, porque el otro día me fui sin pagar un churro acá en el costo y me vino a buscar la señora. ¿Me vino a buscar? Sí, y me cobró unos churros que me compré ahí en algún arguello. Bueno, técnicamente no te los compraste. Perdón, perdón. Me fui, me puse a charlar con la señora y me di vuelta y me fui. ¿El serio? Y me vino a cobrar, sí. Pero bueno, pero ya sabe que no fue a propósito. No, fue sin querer, señora. A nosotros nos vive comprando comida en este canal. No, no. Bueno, mejor panel de la región. Todos juntos hoy, eh. Los quiero escuchar a todos y los quiero ver a todos. Quiero ver con qué se viene el mate del día de hoy. Con nosotros, Cecilia Aranda. Hola, Cecilia. El señor Hugo Nelson. La caballera. Y la tiemita Eliana. Olmedo. Hola. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la barra? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Muy bien, excelentemente bien. Yo también tengo saluditos. A ver, ¿para quién? Antes del mate, bueno, va para la comparsa Itabera de Ciervo Petizo. ¿Se acuerdan que yo le conté y le dediqué un mate una vez? Sí. Es una comparsa que se está armando y se está haciendo a pulmón. Nos visitaron hace un tiempo atrás, estuvieron aquí en el canal, se les hizo notas. Es una comparsa que hace, por ejemplo, empanadas todos los días, salen a vender. Esto es muy lindo. Las bienes comisiones cooperativas, ¿no? Exactamente. ¿Sabes por qué es muy lindo? Porque hoy todo el mundo habla de las drogas, de los jóvenes que están ausentes. Bueno, esto es muy importante para ellos porque son jóvenes, son chicos, que se dedican a divertirse y a pasarla muy bien formando un grupo de comparsas. Los que después, a fin de año, seguramente se los va a ver en la pista, desfilar, bailar y disfrutar de lo que le gusta hacer. Y realmente es muy destacable lo que hacen, ¿eh? Muy bueno. A pulmón. Así que el beso grande para la comparsa Itabera de Ciervo Petizo. Muy bien, Itabera. Sí, señor. Sí, señor. Un beso enorme. Un beso enorme realmente, ¿eh? Y uno de los momentos que más esperamos. A ver, ¿cuál es el mate del día de hoy? Bueno, el mate del día de hoy lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque ayer parece que el mate trajo suerte. ¿Se acuerdan que decíamos de que se han ganado muchas medallas ya en el juego Cevita? Sí. Bueno, ya cosecharon 20 medallas. ¡Ah, la mierda! Los chaquinios. Los chaquinios. Ah, de a 10 por día. Totalmente. Muy bien por los chicos. Felicitaciones a nuestro equipo que seguramente nos va a contar mucho más desde Mar del Plata. Pero los juegos Cevita para el Chaco, muy, pero muy bien. Bueno, 20 ya ganaron y 3 ya están aseguradas porque están... Están clasificados a de bronce. O sea que por lo menos podrían ganar la de bronce. Me encantó. Totalmente. Y aparte también está cumpliendo años hoy un ser muy especial para el señor Hugo Nelson, que es su sobrino, se llama Emanuel, es hijo de su hermana, así que también el mate va a dedicado para vos, Emanuel. Feliz cumpleaños. Muy bien. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Y ahora sí, dígame, ¿cuáles son los temas para el día de hoy, Chechu? Bueno, los temas para el día de hoy también muy importantes. Son temas realmente muy delicados hoy. Y se va a armar un importante debate. ¿Por qué? Porque se realiza la consulta ciudadana para saber si se regula o no a los cuida coches. Los populares trapitos. Esto es un debate importante porque también hay personas que no están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Es importante saber también el televidente qué le parece, ¿no? Podemos hacer como una encuesta a través de un buen día para ver si usted está de acuerdo o no en la regulación de los cuida coches o los trapitos, ¿no? Los mal llamados trapitos. ¿Está de acuerdo, Ariel Ramírez, por ejemplo? Yo estoy de acuerdo. ¿Que se le pague a un trapito? Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo, Ivana Blancos Vallejo, o no? ¿Que se le pague a un trapito? Regulando la función, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿pero usted sabe los inconvenientes que va a traer también eso? Ah, bueno. Yo, a ver, yo regulo la función. Si ahora hay alguien que lo está haciendo y no está regulado, yo prefiero que esté regulado. Uno. Y segundo, prefiero que esté cuidando autos, que esté laburando, lavando el auto, porque muchas veces te lo lavan, antes que esté choreando en la calle. Para mí. Para mí. Sí, bueno, ahora, ahora, ¿a usted le parece que un menor, quizás menor, pueda estar labando? Hay que tener mucho cuidado. Eso es parte de la regulación, Cecilia. Usted dijo regular. Cuando uno regula... ¿Usted sabe los niños y niñas que van a venir a reclamar siendo trapitos y no pueden ser controlados, por ejemplo? A ver. ¿De dónde va a salir el fondo para pagar a los trapitos? ¿Cuál es el término de regulación? Claro, la regulación habla de... Si usted habla de regulación, si usted habla de esa regulación. ¿Moderar todo eso? No, obviamente. Cuando uno regula no puede dejar nada fuera de la ley. Absolutamente nada. Cuando uno regula está buscando la alternativa. Bueno, ¿cuántas veces no se cumplieron las leyes, Ariel? Y esa es la idea. Bueno, vamos a debatirlo durante el programa. Es un debate importante. Pero parece que hablar de un pago por el servicio también nos abre la oportunidad de plantear derechos y obligaciones. Claro, la regulación del servicio. Tiene que ser bueno el servicio o tiene que ser el derecho. Y básicamente los niños no son sujetos de derechos en el mundo laboral. Así que es toda una situación también que vamos a debatir en lo que sea del programa. Pero muy buen tema. Muy buen tema. Sí, le lo vamos a dar. Muy buen tema. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que con este tema empezamos a entrar también en la explotación de los niños. Porque hay grandes que lo manipulan. Siempre y cuando esté regulado. Si está regulado no tiene por qué. A ver, a un supermercado vos te vas. Vos te vas a un supermercado y te dejan que haya un nene de 8 años laburando. No, ¿por qué? Porque está regulado. Y lo hacen en negro igual a nosotros. No, en un supermercado no. Lo hacen en negro. Bueno, no sé dónde. Vimos muchas veces a niños trabajando en verdulerías. Eso después se lo denuncian. Pero no está regulado eso, checho. Eso que te estoy diciendo. Cuando está regulado, cuando está regulado, no se hace. Cuando no está regulado, se incurre en estos inconvenientes. Es un proyecto que trae controversias. Es así. Bueno, de hecho ya entre nosotros se abre un debate muy interesante. Me gusta. Así que lo vamos a tratar en el programa. ¿Qué más tiene, checho? ¿Qué más tiene? Bueno, tenemos y salimos a los barrios también. Es importante también este tema. Hoy me vine filóso. Me gusta. Me gusta. ¿Por qué? Porque, mire, mire las imágenes. La mirá. Usted está viendo las necesidades que tiene cada barrio. Y es importante que el vecino salga. Si tiene una cámara de televisión, como es Chaco TV, que salga a reclamar las necesidades básicas que tiene cada barrio. Porque muchas veces uno no sabe qué le pasa a cada barrio, ¿no? Y es importante que llegue una cámara a un barrio y que le diga, esto me pasa, esto no me pasa, porque no ha cambiado el barrio. Quizás mejoró. Y también contarle a la comunidad cómo mejoró ese barrio. Este es un informe que realiza la producción de Lumila Greve. Felicitaciones a ella porque, bueno, sale a los barrios con cámara en mano, micrófono y pregunta a la gente cuáles son las necesidades básicas. Le vamos a dar una mano desde aquí para que los barrios también puedan llamar a Chaco TV y decir, yo quiero que Chaco TV esté en mi barrio. Me encanta. Una propuesta genial de producción, la verdad que es Lumila Greve, que además es una mujer muy sensible, muy empática. Sí, Lu, una de nuestras productoras. Y está bueno esto de salir a recorrer la barriada, la ciudad de Resistencia. Y también en el interior provincial. Sí. También en el interior provincial. Eso sí. Va a llegar seguramente más adelante. Y pobre del que no la escucha, la greve, ¿eh? Qué cosa que se arma si no se la escucha la greve. Es brava la greve. Gracias, Tichu. Bueno, tengo una más. A ver, digan. Una más que después, bueno, tengo dos más de realidad, pero la que más me gusta es un relevamiento que se hizo desde la Municipalidad de Resistencia a los jóvenes en distintos lugares. Preguntaron a los jóvenes qué es lo que más consume. Si se consume alcohol, si se consumen drogas, si se consume cigarrillo, marihuana. Bueno, es la consumición de los jóvenes y tenemos una placa con el porcentaje de qué es lo que más se consume con los jóvenes aquí en Resistencia. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, Ceci. Ay, ay, ay. ¿Y vamos a hablar de deportes? Vamos a meternos en el deporte. Porque para salir de todo eso que acaba de decir Checho en el final, de las drogas, el alcohol, la marihuana y lo que sea, hay que inmiscuirse en el mundo del deporte. Y gracias a Dios hay muchas y muy buenas noticias. ¿Qué nos trae Hugo Nelson la caballera? Sí, señora, cómo vino mi, cómo vino mi vecinita. Hoy mi vecinita vino con antojo y con noticias. Me gusta, me gusta. Está picante, hoy vino picante. Sí, picante. Vino picante. Le dio fuego ahí acá. Sí. Pero bueno, ganamos en algo. Ganamos en algo. ¿En qué ganamos? Este, Balón de Oro. Nominados cuatro argentinos. ¡Epa! Ah, es verdad. Cuatro argentinos. Pinturizca la lista. Están nominados para el Balón de Oro y están en la selección. Ojalá que estén a la altura de esa nominación. Claro, pero será. Parece que no es un dato menor. Controversias también el Balón de Oro. Sí, chicos. Quiero verla. Sí, sí, sí. Quiero que me conté la lista después porque eso lo vemos a traer con su dicho. Sí, sí, interesantísima la lista, ¿eh? Pero bueno, algo es algo, decía una vecina. Y bueno. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Ese solo, ponga ese solo. No, no pongamos todo, no pongamos todo. No lo pongamos, ahí no va, Nico, ahí no va, ahí no va. Ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Buffon que tiene más años que yo. Y es la figura del fútbol italiano. No, pero es muy bueno. No, es un arquerazo, un arquerazo. Y Buffon, yo tengo 61, Buffon debe tener... 50 y... 50, no, no tanto. Exacto, pero la verdad es un ejemplo, arquero de la selección, un hombre... No, aparte es referente, no es solamente un arquerazo. Voy a utilizar una palabra de nuestra conductora Ivana Guadalupe. Es un hombre, un jugador de fútbol que tiene empatía con sus adversarios. Ahí está, qué divino. Buffon es el arquero querido por todo el ambiente futbolístico italiano. Es muy difícil el catenaccio, el fútbol italiano, es un círculo muy cerrado, pero todos los rivales, todos los adversarios... Hablan bien de... ...lo respetan. Gianluigi. Lo admiran. Y él termina el partido. Gane o pierda hoy, lógicamente gana más de lo que pierde, porque está jugando en la Juve. Pero él a todo el mundo le da un abrazo, una sonrisa y algo siempre le dice el adversario. Creo que eso es lo que hay que buscar en el fútbol profesional. Lo hace reír. Muy bien. Porque es un bufón. No, no lo quiere. ¿Por qué me dice eso? No venga por ese punto final a semejante editorial. Sí, pero dice ese el apellido del arquero. Bueno, mira, vamos a hacer una... ¿Cómo se dice una correlación así? Lo que él hablaba de la empatía es lo exactamente opuesto... ¿Para, vos entendiste el chiste o no? No, no lo entendí. Ah, bueno, pero Iba, era muy bueno, Iba. ¿Cómo es el apellido del arquero? Lo que a mí me interpreta y me cubren todos mis baches. ¿Cómo es el apellido del arquero? ¿Vos sabés que soy mala para los chistes? ¿Cómo es el apellido del arquero? ¿Cómo era? ¿Bufón? Bufón. Es el bufón del arquero. ¿Cómo es el apellido del arquero? ¿Cómo es el apellido del arquero? ¿Cómo es el apellido del arquero? ¿Verdad? ¿Lo entendiste? Por eso. Sí, sos el que más me está cubriendo. ¿Verdad? Bueno, ahí está, ojito, por favor. Me encantó. ¿Cómo lo seguimos? Bueno, el próximo chiste que haga es en el prospecto, Ivana. Así lee las advertencias contra el... Claro, me sé no es el que me tiene la dada. Pero fue bueno el chiste. Muy bueno, me encantó. Si lo dice otra vez, me río otra vez. Me encantó. Eso es rapidez. Lo que pasa es que él no lo explicó fuera de cámara. Viste que por ahí Ariel me explica. Mirá, iba que ahora vamos a ver. Voy a tirar este chiste. Te cuento que en el año tanto... Bueno, no importa. Pará, seguimos. Seguimos porque Nelly nos va a tratar. En la ciudad feliz sopló el sonda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Pará. En la ciudad feliz sopló el sonda. ¿El sonda? Estoy hablando de fútbol, de depósito. Me gusta, pero las adivinas. ¿A quién le dicen sonda? El viento sonda. No, ¿quién viene de la zona del sonda? El viento sonda. Ah, yo creo que... Trato de abreviar. Ahí con las imágenes ustedes buscan. Sí. Ahí está. Yo te digo una cosa. Los títulos de Hugo Nelson son muy buenos. Claro. Muy buenos. ¿De dónde viene el viento sonda? Y ahí más o menos vamos... Ah, el enigmático. Claro. El enigmático. Es una adivinancia. Uno tiene que ver. El viento sonda, ¿de qué zona es? Ah, sí, pero... Y en la feliz, la feliz sería en Mar del Plata. Ah, y ahí más o menos. El sonda viene de los pagos de la difunta Correa. ¡Eh! Claro. Yo te digo una sonda como la sonda, ¿viste? No, el viento sonda, que es una de las corrientes de aire más características de la Argentina. Ah. Tenemos que ver de qué parte de la Argentina. Y ahí más o menos... Me dejó la intriga. Me dejó la intriga. Vas viendo ahí para dónde, digamos. Claro. Vas viendo para dónde. A ver, me voy a sentar a mirar este programa porque no me lo quiero perder. No, me gusta, me gusta, me gusta. Hoy vinimos... Bueno, y el otro es muy simple, ¿no? Un cholo y una pulga, los mejores de España. Ah. Ese es simple. Ese es muy simple. Ese es simple. Está cholito, ¿eh? Sí, sí. Pero hay dos cholos en el mundo técnicamente. Todo muy lindo, pero no... El cholo y el cholito. No anda ganando el cholo, ¿eh? No, no, pero un cholo y una pulga, dice. Claro. No anda ganando, ¿eh? No anda ganando el cholo. No importa, pero... Está entre los mejores de España en la temporada 2015. Este sí lo está rompiendo. Mirá, yo no sé cómo le va a ese señor, pero es un caballero muy elegante. Muy guapo. Me encanta la prestancia, cómo se viste. Siempre está impecable. Viste tenis. Igual que con eso. Semana disciplina por los poros. Igual que con eso. Igual a la extra que vio con un musculoso, así que... Yo no me he visto como el cholo, pero bueno, hoy tengo que ir a una reunión de la CGT y... No, hoy estás hermoso. Me encanta esa campera. Estás hermoso. Está muy guapo. Bueno. Bueno. Yo terminé por ahora. Bueno. Porque de Mar del Plata va a hablar Pietra. Están las imágenes de Denaro. ¿Qué más agregar? 20 medallas, el mate de hoy. Estamos todos felices. Ahí está, mirá. Hablando de Oscarcito, mirá. Mirá con esa remera. Como está el ventilador, ¿eh? Mirá la felice ahí. Está asomado al balcón. Ah, está el son también. Me tiene choma de puertas del Chaco, es pecado. Muy bien. Impecable. Impecable. Muy linda. Gracias, Uito. No, gracias a ustedes. Ahora sí. A ver, vamos a hablar de tecnología, mensajes, saludos. Ya tenemos mensajes de la gente, ¿eh? Ya tenemos mensajes, sí. Sobre la situación de la ciudad. Elu, ¿qué tiene para el día de hoy, corazón? Que se vino guerrera hoy por... Hoy guerrera. ¿No? La camperita. Sí, pero linda el laser, ¿eh? Me gusta. Me gustó. Muchísimas gracias a Paula y a Iva que se encargaron del outfit de hoy. Bueno, mi vida. Muchísimas gracias. Lo que sigo, vamos a estar hablando de cuestiones muy importantes, como, por ejemplo, una caja fuerte contra los vicios y las tentaciones, ¿sí? Perdón, las tentaciones y los malos hábitos. Ah, esa es buena. Es una caja fuerte muy buena. Sí, pero obviamente la vamos a estar ampliando y le vamos a contar un poquito más adelante cómo es que realmente funciona. También lo que había quedado pendiente de los drones que transporta sangre. ¿Cuál es la función principal de estos drones? Que por ahí genera un poco de controversia el hecho de tener que declararlos o no, cuál es la función que cumplen y demás. Pero ahí podemos ver un adelanto de justamente de lo que vamos a hablar. Y, por supuesto, la NBA que se suma al avance de la tecnología y proponen transmitir partidos en realidad virtual. Es decir, una calidad virtual muy buena que obviamente nos va a llamar la atención a todos. Vamos a querer ver y disfrutar con esos actos. Me encantó. La verdad, muy buenos temas, muy interesantes. Estaba pensando, Ari, que esa caja me queda chica, ¿no? Sí, ¿por qué? La caja es donde hay que poner. Me quedé intrigada sobre qué y cómo funciona. Pero veo que ponen cosas adentro. Yo tengo una debilidad por los caramelos Villiquen. Ah, los Villiquen. Perdón que te iré marca, pero... Claro. No puedo parar. A mí me gustan las mogul. La vida por las gomitas mogul. No, no, yo me voy y compro las bolsas grandes y las dejo ahí, digo, uno por día. Me encantó. Me voy a la cama, típico de bordo americano. Típico, fin de semana, televisión. Típico de bordo yanqui, ¿viste? Y ahí comiendo caramelos, soy un taramo. Bueno, vamos a hablar de eso. Me va a venir bien eso. ¿Paramelos Villiquen? Sí. Yo leía la revista Villiquen. ¿Yo también? Claro. Ahora vienen los caramelitos. Ah, no sabía. A mí me gustan los de la selva. Ah, los palitos de la selva. Ah, mirá. ¿Vos te imaginás los caramelos? ¿Noticias? ¿Los caramelos? ¿23? Vamos a una pausa y venimos en un ratito. No te dije la ropa que tenía, pero bueno. Y bueno, pero me piden pausa, si bien quieres. No sé yo. No sé yo. No sé yo.